Hola, soy Sara Borondo, redactora de Vandal, y esto es Halo Wars 2, un juego de estrategia en tiempo real que constituye un spin-off de la serie Halo. En este vídeo vamos a ver una pequeña sección de una de las misiones del principio del juego para ver un poco cómo está orientada la jugabilidad y si ha habido algún cambio respecto al primer juego, que lo sabe evidentemente, y después veremos dos modos del multijugador. No vamos a dar muchos detalles de lo que sucede en la campaña, evidentemente, pero bueno, así vamos a dar un par de pinceladas, más que nada para situarnos temporalmente en lo que es la acción del juego. 28 años después de lo que sucedió en el primer Halo Wars, la tripulación del Spirit of Fire, la nave de Capitán Jeskater, despierta y descubren que están junto al arca, que es una instalación Forerunner, que aparece en Halo 3. En el arca había una instalación de la UNSC que ha sido atacada por los Bannies, que es una facción nueva, constituyendo en una escisión del Covenant en el pasado. Y bueno, a lo largo de la campaña iremos sabiendo sobre ellos y sobre todo sobre su líder, Atriox. En estos primeros compases es donde vemos un poquito el control del juego y vamos aprendiendo las pequeñas novedades, porque en realidad lo que ha hecho Creative Assembly ha sido respetar bastante el control que había establecido en Assembly Studios, que fueron quienes hicieron el primer Halo Wars. Lo que sí han hecho ha sido facilitarle un poco la vida al jugador y ponerlo un poco más intuitivo y ampliarlo. Por ejemplo, ahora es posible seleccionar varias unidades y formar un grupo y con la cruceta vas pasando de un grupo a otro. Entonces, bueno, esto hace que el movimiento de tropas sea más rápido. Esto hablando claro en Xbox One, que es la versión que hemos probado y la que estamos viendo aquí en este vídeo. Con LB sigues moviendo rápido la cámara para ir de un lado a otro del mapa sin problemas y con RB marcas las unidades que tienes en pantalla si le das un toque y si le das dos toques marcas todas las unidades que tengas en el campo de combate en ese momento. Como es una de las primeras misiones, pues tampoco tiene mayor misterio. Simplemente se trata de irse familiarizando con el control, con el manejo de las tropas y sobre todo con el nuevo esquema de combate, que es un sistema que utiliza un sistema de piedra, tijera y papel en el que una unidad es débil frente a otra y potente respecto a una tercera. Lo que pasa es que en este caso han añadido una capa de profundidad nueva y es que hay unidades de contraataque que rompen este esquema de piedra, tijera y papel de forma que una unidad contra la que se supone que deberían ser vulnerables no sucede así, sino que es al contrario, son más potentes. Entonces, bueno, esto le da más vidilla al juego y al sistema de combate. Y entramos, hemos visto hasta ahora la parte de batalla y entramos en la parte de gestión. Tenemos bases por el campo y no solamente nos podemos limitar a una base, podemos utilizar una base principal y luego en otras partes del mapa hay otras bases que podemos utilizar de forma secundaria. En este caso aprendemos un poco lo que es la gestión de recursos. Ahora mismo nos están marcando tres puntos del mapa que tenemos que controlar, pero para poder construir las tropas suficientes para llegar hasta aquí necesitamos saber gestionar bien los recursos. Esto implica que tenemos que construir en nuestra base las instalaciones necesarias para poder recogerlos. Evidentemente el super ipad y luego un generador para conseguir energía, porque son las dos unidades básicas que necesitamos para construir las tropas. Abajo en la parte de la derecha tenemos el mapa, el minimapa, y al lado tenemos las unidades que podemos crear y luego los recursos con los que contamos. Es muy importante, como en el primer Halo Wars, saber utilizar los recursos, saber subir de nivel cuando es el momento adecuado cada una de las partes de la base y saber cuándo tenemos que construir y qué tenemos que construir, sobre todo por lo que decíamos antes, por ese sistema de piedra, tijera y papel. En este caso, pues la misión nos indica un poco que construyamos algunas unidades aéreas porque en este caso nos conviene. Tampoco es que tengas una cantidad brutal de tiempo como en todos los RTS para gestionar estos recursos y tal, sino que todo debe ser muy rápido y muy adecuado esta gestión de recursos, pues también puede haber recogido estos que hay por aquí, la gestión de recursos con el combate y bueno, en principio esta misión es para centrarse un poco en las mecánicas del juego y sobre todo en el sistema de piedra, tijera y papel, en el que incite muchísimo y en el control, que bueno, si habéis jugado el primer Halo World no tendréis ningún problema y si no lo habéis jugado, pues la verdad es que es muy intuitivo, es bastante cómodo y en un par de partidas enseguida estás manejándote muy bien por el mapa. Y entramos en el multijugador, que es uno de los meoyos más importantes del juego, aunque bueno, en este caso parece que la historia promete bastante con esta facción nueva, con los Vanish y con Atrios, con su líder, que además nos han dicho desde el estudio, desde Creative Assembly, que no va a ser un líder como otros que hay en Halo, que es o blanco o negro, que es o bueno o malo, no, no, este hombre, bueno este hombre, este brute, va a tener más matices, va a ser un personaje ahí un poco más rico de lo que suele ser habitual. Esta partida en concreto es en el modo Deathmatch, es decir, hay que eliminar las bases del enemigo, entonces tenemos esta primera fase de preparación de los recursos y toda esta gestión y luego ya se trata de ir avanzando por el mapa, de ir tomando nuevas fuentes de recursos y ya de iniciar las primeras escaramuzas con el enemigo, aquí bueno, pues cada uno ya su forma de jugar, quien prefiera ir construyendo más unidades o ir guardando recursos, amontando bastantes hasta tener un ejército más avanzado o ir subiendo las unidades de nivel, bueno, que ya lo que es un juego de estrategia en tiempo real normal. Pero yo, en este caso, por ejemplo, el mapa este me parece bastante interesante porque tiene muchos niveles, es una especie de desierto y bueno, tiene como unos caminos bastante extraños que pueden dar lugar a algunas enceronas bastante majas. local units local units local units Bueno, en este caso esa habilidad de poder piratear los vehículos la verdad es que no ha sido muy acertada, pero bueno, porque estaba viendo otras cosas entre el mapa, como era un poquito la gestión y el juego con otros compañeros y tal, pero bueno. Y aquí pasamos a lo que probablemente sea el modo estrella de Halo Wars 2, que es el modo Blitz. Es un modo que se ha sacado de Creative Assembly de la imaginación con el que intentan atraer a gente que no le gusta tanto pararse en la gestión de los recursos, sino que quieren el combate directo puro y duro. Bueno, funciona como veis a base de cartas. Estas cartas tú las abres en unos sobres que consigues o bien avanzando en la campaña o jugando o mediante dinero real. Es decir, es un poco el FIFA Ultimate Team de los RT, sé por así decirlo. Vas abriendo las cartas y luego vas construyéndote mazos. Cada mazo tiene un líder y 12 cartas. Entonces tú tienes todas las cartas que posees y las vas eligiendo, vas decidiendo las que quieres. Y luego tienes las estadísticas de cada mazo para ir viendo si lo que has hecho es adecuado o no es adecuado. Y ya comenzamos lo que es la partida en sí. Los tres jugadores también son 3 contra 3. En el modo Blitz nos dijeron que habrá 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 y 5 contra 5. Como no, eso puede ser ya mucha locura. Nosotros lo que probamos fue 3 contra 3. Los tres jugadores partieron del mismo lado. Los tres jugadores de cada bando. Como veis, en la pantalla hay 4 cartas. Tu mazo es de 12 cartas, pero tienes visibles 4. Si alguna de esas no te interesa, pues dándole al botón X, la cambias y pasa a la siguiente carta. Para abrir el mazo, para cuando se levantan así las cartas y poder jugar con ellas, porque el control con Blitz cambia totalmente respecto al resto del juego. Para poder abrir el mazo, tienes que pulsar el gatillo izquierdo. Y entonces ya decides si quieres jugar una de las cartas o si quieres cambiarla por la carta siguiente. Como veis, cada carta tiene en la parte superior un número que indica la cantidad de energía que necesitas. Porque aquí el único recurso que se necesita es energía. Tienes también el nombre, tienes el dibujo de la unidad, tienes a lo que pertenece. Y luego en la parte inferior, que ahora mismo no se ve, pero una vez que despliegas el mazo, estas 4 cartas sí que se ve bastante bien, tienes respecto a qué unidades son fuertes o a qué unidades son débiles y si tienen alguna cualidad especial. Cuanta más potente es una unidad o cuantas más características especiales tenga o más fuerte sea respecto a otras unidades, pues más energía necesita. ¿Y cómo se recoge esta energía? De vez en cuando aparecen en el mapa distintos puntos de estos que se ven ahí violetas. Actualmente hay uno abajo a la derecha. Hay veces que aparecen 4 o 5. Al principio solamente solo aparece uno, de tal forma que hay más escaramuzas. Porque esos núcleos son los que deciden cuántas unidades vas a poder crear. Esa energía se comparte en todo el equipo, pero claro, si alguien se pone a gastar de forma brutal, pues deja a los otros 2 jugadores sin esa capacidad. Es decir, es muy importante también ese componente de trabajo en equipo. Y hay que conjugar la captura de los puntos de control, que a fin de cuentas es lo que te da la victoria, de los 3 puntos de control que hay por ejemplo en este mapa, con el conseguir la energía. Y como además cuanto más puntos de control consigas, más puntos te dan, pero también te tienes que ir a poner energía, es todo como muy rápido. De hecho las partidas que jugamos fueron entre 5 y 10 minutos la que más tiempo duró. Porque son partidas muy rápidas, es decir, capturas un punto de control, pasa por energía, vuelves, revuelves a capturar el punto del control. Y además tú puedes invocar las unidades donde tenga campo de visión tu equipo. Es decir, si por ejemplo hay un jugador en el punto superior que tiene problemas en el punto A, que tiene problemas y dice necesito ayuda en punto A, tú te colocas ahí encima con la cámara rápida y sin necesidad de que tú tengas ninguna tropa por allí como tiene tu compañero, puedes invocar ahí dos o tres unidades. Lo que hace que algunas batallas sean espectaculares, que lo que parece que está perdido en un momento, de pronto te llegan todos los refuerzos de tus compañeros y cambia totalmente el ritmo de la batalla. Bueno, hay batallas divertidísimas y muy muy intensas. Por ejemplo esta, pues es que se organiza un mogollón aquí, un buen pitote. Y además, aunque la consagran algunos momentos de la prueba que hicimos, tenía algunas ralentizaciones, aquí yo creo que aguanta con bastante dignidad, porque hay muchas unidades, hay muchos efectos y bueno, no aguanta nada más. Eso que se acaba de ver es que hay cartas que tienen efectos pasivos y otras que tienen estos efectos de, por ejemplo, colocar minas o ralentizar o lanzar un rayo para paralizar a los enemigos. O sea, a mí este modo me parece que es todo un acierto el haberlo incluido, porque hacen que sea muy rápido, hacen que sea muy fácil de entender, pero al mismo tiempo quien decida dedicarle horas a esto, tiene para hacer bastante a la hora de conseguir sobres o de establecer unos mazos que se adecúen bien a sus estrategias, porque claro, tú puedes dedicarte a hacer un mazo que tenga comunidades de muy bajo gasto de energía, entonces simplemente te pones a hacer unidades y unidades y unidades y puedes acabar agobiando al enemigo a base de mogollón, porque aunque tengas limitadas los hombres que puedes tener ahí activos, las unidades que puedes tener activas, como tú puedes estar invocando constantemente mientras tengáis energía, es que esas capacidades estratégicas son la verdad bastante impresionantes y sobre todo es muy divertida esa lucha por conseguir la energía. Bueno, la verdad es que en esta partida, en casi todas las que jugamos, pero bueno, esta en concreto, el otro equipo se le olvidó este carácter de tener que recoger la energía y bueno, ahí están los resultados de lo que lleva ir un poco a lo tuyo y no recoger la energía pensando en el trabajo en equipo. Ahora mismo acaban de aparecer nuevas unidades de energía, entonces o bien un jugador se dedica a recogerlas, o bien como aparecen en distintos puntos del mapa, pues si te pilla cerca de tu punto de control, puedes abandonar el punto de control en ese momento, vas a recoger la energía, con lo cual es probable que otras unidades del enemigo capturen ese punto de control, es decir, es una de las cosas buenas que tiene este modo, ese constante movimiento de tropas, ese constante invadir uno, invadir otro. Pues con el final de esta partida llega también el final del vídeo, esperamos que os haya gustado la información que os hemos ofrecido y ya sabéis, seguís informados sobre Hallowars 2 en Vandal.net. ¡Ah! ¡They were never a match for us!